Bueno, estamos con Enzo, nos vamos a hacer un vuelito acá en Cuchicorral Hay la mano ahí y la tenida ¿Ven? Vamos a esperar que venga una brisa linda para hacerle... Dale! ¿Cómo andas, bro? Hoy iba a parar en tu casa, pero estabas muy dormido ¿Eh? Sí, seguro ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás, bro? Sí, sí Me levanté medio tarde Bueno, cuando... Las fuerzas, cuando yo te pida que empuje las vas a hacer como empujando con los hombres para adelante Así, ¿ves? Exacto Ahora cuando yo levante el ala, lo mismo vamos a retroceder dos o tres pasos, ¿sabes? Bueno, y después cuando yo te diga ahí sí vamos a empujar con los hombres hacia adelante Y vamos a correr todo lo que yo te pida hasta que no toques más el piso o bajamos a correr Y ahí donde empujo con la mano para sentarnos Y después yo te voy a decir que te sientes Ok Ah, ok Chequeo Ok, ya hice una revisadita Buenísimo Me veo el corazón como 3500 cuadras Así Ahora vamos a correr No, vamos a correr Aquí vamos Así ¡Uh, ju, 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 ju! Cómodo Bárbaro ¡Claro! Increíble Bueno, ¿no? ¡Claro! 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 ¡Oh, no! ¡Claro! 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 ¡Se ve absolutamente todo! ¡Sí! Es como una montaña sin tener los ríos ¡Claro! ¡Muy buena! La vista es impresionante ¡Estamos subiendo alto! ¡Mirá! 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 ¡Esto es lo que logra la época! ¡Mirá! 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 ¿Cómo se siente? ¿Cómo se levanta? ¿Viste? ¿Se levanta? ¿Se siente? ¿Por qué el chico tiene diferente el ar? El arnés, el arnés de arenado es para tener que poner el arnés y ese de aquí ¿Te ayudan más el vuelo? Claro, tiene mejores prestaciones Mira, el de capilla está bien, eh Se siente como suspendido en el aire El viento que sentí es la velocidad a la que nos movemos a través del aire Básicamente no se siente nada O sea, volamos más o menos a 35 km por hora o 35, 40 km O sea, volamos más a 35 km T трansomándulo a 40 km pero pues si no iba a pasar ¡Gracias! 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 ¡Qué linda altura que hicimos! ¡Qué linda altura que hicimos! ¡Y con este peso que vamos! ¡Vamos a ir derecho a pista! ¡Pero no! No, no, para el resto que la tengo ¿Qué se piensa? Gracias por la confianza, amigo Pablo, gracias por este impresionante Vamos, amigo Un lujo Gracias, Pablo, gracias